bueno mis amigos pues ahora les traigo un postre bien rico que se llama dulce de azúcar quemada este postre es tradicional de rancho mis amigos y sale riquísimo fácil y rápido y los ingredientes son cuatro litros de leche un kilo de azúcar una lata de leche condensada vainilla al gusto aquí son dos cajitas chicas de maicena que puse en una taza de leche aquí son dos latas de leche evaporada dos huevos y una vara de canela así es que mis amigos a disfrutar este postre que yo lo voy a hacer en vasitos pero pues se puede disfrutar como ustedes gusten para empezar mis amigos vamos a hacer un caramelo con el azúcar vamos a esperar a que se haga un caramelo bueno mis amigos ya está el caramelo y lo que vamos a hacer aquí es agregar la leche posteriormente las clavel y la leche condensada y demás ingredientes miren es poco a poco porque esto está caliente y no vamos a dejar de estar meneando tiene que ser con cuidadito miren mis amigos aquí es muy importante que lo hagan con mucho cuidado cuando estén echando la leche porque va a soltar muchas burbujas del mor porque como el caramelo está bien caliente se tiene que estar meneando poco a poco poco a poco y con muchísimo cuidado que no vayan a estar niños a un lado de ustedes y ustedes también alentadas solamente es el único miren como está el caramelo aquí solo se va a derretir con lo caliente y miren si ve el color que agarro aquí nada más se ha echado la leche porque quiero que se derrite el caramelo y vamos a echar ahorita de los demás ingredientes voy a echar posteriormente las dos latas de leche evaporada voy a echar la vara de canela también un chorrito de vainilla al gusto aquí como son cuatro litros pues hay que ser generosos la lechera la leche condensada miren o sea es muy rico este postre vale la pena hacerlo pero con mucho cuidado por lo que les acabo de explicar el caramelo caliente cuando van a echar la leche le vamos a echar los dos huevos miren vamos a batir un poquito y le agregamos los dos huevos todo esto va a hervir eh vamos a seguir peneando y en unos minutos más que se concentren todos los ingredientes le vamos a echar la maicena eh es lo que nos hace falta mientras hay que seguir meneando miren mis amigos aquí ya sigue aquí el caramelo si pueden ver pero se va a derretir conforme este agarrando lo caliente y hirviendo este dulce mis amigos la verdad vale la pena hacerlo porque sale delicioso es una delicia y nada más el detalle es que vamos a estar meneando meneando y meneando aquí yo creo que como una hora bueno pues aquí ya no tienen ningún grumo de caramelo entonces ya está caliente se puede decir que está a punto de hervor y lo que vamos a hacer es esperar unos 10 minutos a que empiece a hervir un poquito para agregarle la maicena bueno mis amigos aquí ya pasó los 10 minutos le voy a echar la maicena aquí es una pieza clave se puede decir porque ya con la maicena va a empezar a despesar y no debemos de dejarlo de mover mis amigas eh es lo que les digo que nada más es un poquito cansado pero vale la pena yo ya lo probé y está delicioso salió en su punto miren mis amigos aquí ya tengo como media hora meneándole y ya está hirviendo pero no he parado de estarlo meneando yo le tuve que sacar un poquito porque esta olla pues si se me llenó y le saqué un poco para poder estarlo meneando mejor si tienen una olla más grande pero si van a hacer menos pues entonces si pero por ejemplo aquí pues me cedí en la olla pero todo tiene solución le saqué un poco y aquí me tienen meneándole y meneándole lo probé mis amiguitas y que creen que está tan rico así es que ya casi va a estar yo creo que algunos miren si se fijan ya está bien espeso le dejé de menear y está hirviendo un consejo que les voy a dar mis amigas es que no hay que lavarse las manos después aunque sea que guardar una media hora porque está caliente y y se calienta la mano así es que luego viene la roma así pues aquí ya está mis amigas ya quedó el dulce lo vamos a dejar enfriar aquí ya se puede servir en platitos para la familia ya lo voy a pagar y dejar enfriar en los platitos para que se enfríe más rápido pero como les digo que este lo voy a echar en vasitos pues si voy a tardar un poquito más para que se enfríe porque los vasitos son de plástico mis amigos pues aquí me salieron a mi cuarenta y tres vasitos miren riquísimo está aquí ya está bien espeso y listo espero les guste y se animen a preparar este delicioso postre